El señor presidente nos dijo a nosotros, a todos los californianos, que eso iba a ser lo que la gente dijera. Y que lo que el pueblo quería, eso sí iba a ser, y lo respetamos. Lo que han buscado las gentes de Constellation es unas alternativas, fuera de Mexicali, no aquí. O sea, ¿y cuál es? Ellos hablan de poner la planta en la costa y usar agua de salada. Desalizada. Entonces, eso no impactaría, obviamente, a lo que es el recurso de Baja California. Pero todavía están en estudio ellos. Yo no le voy a decir que no a ningún proyecto. Yo creo que la inversión se necesita en Baja California. Pero se tiene que respetar la voluntad de la gente. La consulta que se hizo, pues ahí demostró que la gente no la quería en Mexicali. Sin embargo, el presidente dice, hay estados donde hay mucha agua. ¿Por qué no se van ahí? Bueno, porque la forma económica de esa empresa dictamina cierta geografía. Entonces, ellos van a buscar, y tienen todo el derecho, de buscar alternativas. Y si no impactan el agua del Estado, y es una desanimadora a la que va a estar dándole, yo no tengo ningún problema. Yo creo que tampoco el presidente. El presidente se preocupa porque se le tome el agua al pueblo y que se haga cerveza de eso. Pero, si el agua viene de otra fuente, yo no creo que el presidente tenga en contra una inversión de ese tipo al Estado de Baja California.